Sí, las primeras causas de problemáticas en verano relacionadas con la nutrición son efectivamente la deshidratación y el golpe de calor que se previenen perfectamente, evitando una exposición elevada en las horas de sol, un excesivo calor, y desde luego respondiendo al mecanismo de la sed. Esto se da principalmente en población vulnerable, que se dice, es decir, ancianos o personas que ya están enfermas, que tengan una patología de base. Insisto, se previene con una hidratación de sentido común, o sea, con una hidratación en base al mecanismo de la sed y sobre todo con agua, desde luego. ¿Más dañinos que otros? No, no lo tengo claro. Más bien, más que mirar cuáles son los malos, tendríamos que mirar cuáles son los buenos, ¿no? Cuáles son los que nos ayudan a hidratarnos mejor sin hacer casi esfuerzo, que son los que tienen mucha agua. Es decir, los alimentos de origen vegetal, principalmente frutas y hortalizas, que su aporte, su cantidad de agua total es muy alta. Que de hecho ya es lo que pasa en verano, ¿no? Ensaladas y frutas y melón y sandía es lo que solemos abusar en verano, ¿no? Y eso está bien, ¿no? Nos hidratan casi sin darnos cuenta. Y en cuanto a alimentos, insisto, de riesgo, pero ya no tanto para la deshidratación, sino para la mala nutrición, son las bebidas refrescantes. ¿Por qué? Porque tendemos a sobreingerir bebidas refrescantes, o refrescos, o horchatas, que son alimentos que tienen mucho azúcar, y eso puede contribuir a largo plazo a nuestro riesgo de obesidad. De hecho, se estima que una lata de refresco al día puede hacerte engordar 4,5 kilos al cabo del año, si lo tomas de forma habitual, sin cambiar tus hábitos y demás, ¿no? Esto, como en verano tenemos esa sensación de sed, que solemos calmar no tanto con agua, sino con bebidas refrescantes o azucaradas, pues ese riesgo tenemos que valorarlo. Yo creo que el verano es un buen momento para acordarnos de la dieta mediterránea, que tiene que basarse en frutas, hortalizas, beber agua del grifo, y priorizar en general los alimentos de origen vegetal, ¿no? Que tenemos que beber en función de nuestra sed, excepto en ancianos o en personas enfermas, y que los deportistas o trabajadores que se pasan muchas horas debajo del sol tienen que tener especial precaución en acordarse de responder a este mecanismo de la sed. Creo que esto sería lo que resume todo el mensaje.